A tenerlo en cuenta, están apareciendo billetes falsos de mil pesos. El 31 de mayo se abrirá el llamado de licitación para la climatización de la piscina de Sarandí del Zí. Este viernes 18 a beneficio de la sub-15 de Sarandí Fútbol Club se presentará el humorista Luis Orpi. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Zí. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Gracias, gusto de saludarlos. Ustedes de Sarandí del Zí, donde iniciamos y originamos esta señal exclusiva para internet. Comenzamos hablando de los billetes falsos que continúan apareciendo en nuestra región. Son de mil pesos. A tenerlo muy en cuenta porque están apareciendo asiduamente. Tienen varias características que hay que tener en cuenta para poder saber que son falsos. Una, que todos comienzan con la numeración 1104, como ustedes pueden ver en pantallas. Otra de las características es que la banda vertical que aparece a la izquierda plateada, bueno, los billetes falsos no la tienen. Otra de las características que es a la derecha, en el círculo, donde en los billetes que son válidos aparece una imagen. En los billetes falsos no la hay. Así que a tener en cuenta, ya son una veintena de estos billetes que si son acercados al Banco de la República, el mismo los retira de circulación. ¡Volvió la magia! La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366 o haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Arandi. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Arandi. Frente a la plaza. Teléfono 4367-9039. Abrió Daimac y todo más cerca de tu casa. Papelería, cotillón, golosinas, juguetes, artesanías en madera, billutería, santería. Sublimación de remeras, tazas, azulejos, gordos y termos. Y en regalería, el obsequio justo para quedar muy bien. Daimac, en el cantero central de Avenida Petrini, frente a Inve. Teléfonos 099-338-235 o 098-796-686. Atención San Andín del G, domingo 10 de junio, desde la hora 13 en Locarlas Barreras. Gran remate por cuenta y orden de una sucesión y liquidación de una estancia. Los esperamos para hacer su mejor negocio. Remata, Guillermo Abella. Bueno, y afortunadamente pudimos saber que anduvo haciendo el intendente de Durazno en nuestra ciudad. Como ustedes saben, hizo declaraciones y convocaron algunos medios, no a nosotros. Pero gracias a que pudimos extraer imágenes de la página de Facebook de Canal 8 de Durazno. Compartimos algunas imágenes y les comentamos que anduvo haciendo, entre otras cosas, el intendente Vidalín el día martes aquí en San Andín del Cí. El comunicado de la Intendencia dice que el 31 de mayo se abrirá el llamado a expresiones de interés para climatizar la piscina de San Andín del Cí. Allí estuvo recorriendo las obras que se vienen ejecutando y proyectando, ocasión en la que confirmó la realización de la obra de cerramiento y climatización de la piscina municipal de esta ciudad, que se realizará fuera del presupuesto de San Andín del Cí con recursos del gobierno de Durazno. El llamado a expresiones de interés se abrirá el próximo 31 de mayo. Lo anunció Vidalín, que visitó el lugar junto a la directora de obras, la arquitecta María Eugenia Camilo y el alcalde Mario Pereira. El comunicado municipal continúa diciendo que estuvo también en la zona donde la Intendencia realizará la obra de 36 cuadras de cordón cuneta, badenes, asfalto e iluminación. Visitó el Instituto Benigno Pai Brizarri, quien en el presente año celebrará su 50 aniversario, realizando una gran obra social al servicio de toda la comunidad local y de la región, valoró Vidalín sobre el citado Centro Educativo Salesiano. Además, mantuvo una reunión con integrantes de MEBA, grupo de jóvenes que vieron realizando tareas en atención y cuidado de animales. Vidalín se comprometió a apoyarlos con la construcción de un refugio para perros abandonados, cosa que ya lo había hecho anteriormente y hasta ahora siguen esperando. Seguimos enseguida. Del 15 al 17 de junio, Sarandí del G se viste de verde y vos serás parte de la fiesta. Viernes, remates y baile con Carlos Chacho Ramos y los amos del swing. Me voy a mi palo que llego el raíz, mi pingo está listo, la fiesta es ahí. Sábado marcaciones, raíz en pista, donde se destacan los 9.420 metros del Gualterugo Rodríguez con 120.000 pesos al primero. A la noche bailamos con sonido caracol. Domingo a la mañana, 56º raíz de instrucciones del año 13 con los más destacados jinetes y equinos provenientes de todo el país. Y en la tarde, remates y raíz en pista, destacando los 18 kilómetros del clásico Natalicio de Artigas con 150.000 pesos al ganador. Además, feria comercial y toda una ciudad a tu disposición. Organiza Club Sarandí de Sarandí del G. ¿Te lo vas a perder? En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G., Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G., trabajando la tierra. Agrograsland.mann.com. Agrograsland.com. y Coca-Cola, se unen para la mejor promo imperdible con la garrafa a domicilio una Coca-Cola de regalo promoción hasta agotar stock teléfono 4367 8366 o haga su pedido por WhatsApp agéndenos 094 310 053 repartos de 7 a 22 horas este viernes 18 se presentará el humorista Luis Orpi, aquí en San Andrés y será a beneficio de la Sub-15 del Sarandí Fútbol Club el tema es que a raíz de que necesitamos fondos para un montón de cosas que tenemos en la Sub-15 de Sarandí Fútbol Club decidimos organizar un evento para este viernes a las 21 horas es en el Club Sarandí y en esta oportunidad decidimos hacer este evento para darle algo a la gente porque siempre hacemos alguna rifa o beneficio en esta oportunidad traemos a Luis Orpi que es un humorista que es reconocido en la televisión nacional entonces invitamos a todo el público ya digo, es este viernes 21 horas tenemos entradas disponibles tanto en el local de Movistar hay en la cantina del Club Sarandí tienen compañeros nuestros y padres de los chiquilines que juegan la idea es que invitar a la gente que vaya que nos apoye porque realmente es un sacrificio que hacemos para atraer a una personalidad de esta característica porque en realidad tiene su costo y nosotros tenemos que sacar nuestro beneficio para el equipo ¿verdad? un show de humor que va a estar comenzando ¿a qué hora allí? el show comienza a las 21 horas y vamos a hacer hincapié que es en hora que empieza ellos están 40 minutos antes y a las 21 comienza el espectáculo es un stand-up son dos personajes en escena es decir Orpi realiza dos personajes en escena la duración del espectáculo es de una hora y 15 la entrada sale 250 pesos y un horario accesible para estos cambios de temperaturas que vinieron además claro esa es la idea digo la gente generalmente tiene sus actividades es un día viernes entonces a los que trabajamos nos da el tiempo para arreglarnos y eso es ir al club a las 21 horas los estamos esperando a todos digamos además amigas y amigos que hoy es el aniversario del liceo Francisco Ríos habrá actividad a la hora 16 se lo estaremos comentando en la próxima jornada otra de las informaciones que teníamos para brindarles que se van a desarrollar los actos del 18 de mayo batalla de las piedras el municipio está organizando esta jornada a partir de la hora 11 en plaza doctor enamorado allí se entonará el himno nacional se colocará una ofrenda floral y las palabras alusivas a la fecha están a cargo del mayor Carlos Techera jefe del cuartel Paso del Rey amigas y amigos si la noticia así lo impone estamos informando en cualquier momento si no ustedes ya lo saben de lunes a viernes bien tempranito a través de las redes sociales ha sido un gusto como siempre hasta mañana presento estación de servicios ANCAP Sarandí del G de la fecha de la fecha de la fecha Gracias.